¿Qué es el precio del petróleo? ¿Qué es el precio del petróleo? Para no salir de la deuda, de la crisis, una eventual crisis, sin necesidad de endeudarnos y no usar nuestros propios recursos. Esto exigió, diríamos, un poco de austeridad en un momento que era, todo el mundo reclamaba la reactivación. Cuando en realidad el momento de iniciar la reactivación era cuando tú veías la verdadera magnitud de la crisis y no los inicios de la crisis. Primero se tomó una medida de austeridad. Segundo, se tuvo una medida expansiva monetaria. Tercero, se mejoraron todas las normas macroprudenciales. Todas fueron medidas, básicamente, de emergencia. La discusión tiene que comenzar a verse ya más en términos de tendencias que de desarrollos puntuales. La medición mensual del PIB creo que se usa solamente en muy pocos países. O sea, la mayoría usa medición trimestral. Porque son flujos. No es un stock, no es una cosa que tú puedas medir en un momento dado. Son flujos. Es el flujo de producción, el flujo de inversión, el flujo de gasto. Entonces, yo no puedo estar mirando mes a mes las cosas porque hay cambios en esa periodicidad. Si hacemos ese análisis, nunca hubo una caída en el producto en el 2009. Se llegó a cero. Justamente, parte de la política económica no solamente es garantizar crecimiento alto, sino que en situaciones críticas es evitar los colapsos. Entonces, si tú bajas de 9 a 1%, donde seguiste creciendo de alguna forma, no generaste el empleo que deberías generar a 9%, pero no comenzaste a generar desempleo masivo, ¿no? Entonces, eso hay que evaluarlo en su propia dimensión. Yo sentí y tuve todo el apoyo político del presidente García para actuar como actué, que es muy difícil porque es contraintuitivo. Las crisis son situaciones excepcionales y requieren medidas excepcionales. En una crisis tienes que tener la calma, tienes que tener la visión de cómo vas a salir. Te puedes estar equivocado. Sí, efectivamente, salir adelante es tomar una decisión. Te puedes equivocar. Yo considero que lo que hicimos en el 2008-2009 no nos equivocamos, a pesar de que la gente no aceptó la idea de que cayéramos de 9% a 1%. Sin embargo, rebotaron los precios de los commodities, se comenzaba a estabilizar el resto del mundo y rebotamos. Tuvimos una B, un rebote muy rápido. Cuando yo llegué en el 2008 a pedido del presidente García, al cual no conocía, ayudarlo a resolver el problema que tenía enfrente, había euforia en este país. Y yo acepté jugar el rol de llegar a una fiesta donde todo el mundo estaba eufórico y decirle, señores, no, hay que bajar el volumen y se acabó el trago. Entonces, ese rol es muy difícil de jugar, pero alguien lo tiene que hacer. No puedes llegar a una euforia descontrolada porque si no, la caída es mucho más intensa.